Mi nombre es Daniela Herrera Sánchez, soy del cuarto A de secundaria y voy a interpretar a Tomása Tito Condemaita. Nací en 1740 en la región de Acobamba, en el departamento de Bacabelica. Soy descendiente de la nobleza en Caica, hija del cacique Sebastián Tito Condemaita, el cual fue alcalde del ayuntito Condemaita. Y de Alfonso Hurtado, Mendoza. No podía seguir viendo cómo mis hermanos y hermanas estaban siendo esclavizados, así que al estallar la revolución de Tupac Amaru II, fui una precursora de la independencia hispanoamericana. Jugé un papel muy importante en la historia de nuestro Perú, demostrando valor y espíritu a la lucha. El obispo Moscoso, fui la persona de más jerarquía que acompañó a Tupac Amaru en la revolución de 1780. Me capturaron junto a mi cara de la Bastigas y Tupac Amaru II. Los españoles no tuvieron piedad de mi condena. El 18 de mayo de 1781, en la Plaza de Alcos, fui condenada a muerte con estragolamiento. Morí a los 40 años. Primero me cortaron la lengua. Mi cuerpo se dispersó por los Andes, mientras mi cabeza estaba cerca a la de Tupac Amaru, para evitar cualquier enfrentamiento en el futuro. Mi dura ejecución demuestra mi alto rango en la rebelión. Cabe recalcar que mi muerte no fue en mano. Ya que mi coraje y determinación impulsaron a los demás a defender, rebelarse y así conseguir la independencia del Perú. ¡Viva la independencia del Perú! El resumen de este personaje es para que tomemos conciencia este 28 de julio, que muchos peruanos se sacrificaron para conmemorar lo que hoy es la independencia del Perú. ¡Feliz 28 de julio! Les desea Tomasa Tito de Condemaita.